Hola chicas de Única, soy Natia Goiz, diseñadora de la marca Lulipa Lingerie. Las invitamos a nuestra boutique para que conozcan la nueva colección Invierno 2014. Nosotros diseñamos una experiencia de compra, a la hora de probártelo, ves que te queda lindo, te emocionas, vienes con todas tus amigas, nosotros cuidamos demasiado la imagen de la marca, vienen las chicas y les invitamos algo, chocolatitos, la tienda tiene olor, tiene música, bueno, además de los diseños lindos y la calidad excelente que tenemos porque todos los insumos los importamos de Colombia y Brasil y bueno, el algodón peruano si de todas maneras está en nuestras prendas porque es uno de los mejores algodones del mundo, pero siempre tratamos de dar la mejor calidad y los diseños exclusivos, que tenga un lacito más, un color así lindo al costado, unas blonditas, un encaje combinado con hasta algodón. Nuestros productos son bras, panties, pijamas, baby dolls y nosotros también importamos otros productos que los vas a encontrar dentro de nuestras tiendas, que son los bra bags y pantypacks, que son los estuches para guardar lencería y también los invisible bras, que son unos sostenes que tienen adhesivos para cuando uno se pone vestidos, escotados o politos escotados. Ahora estamos haciendo colores más cálidos, por ejemplo un poco más mates, por ejemplo color arena, color nude, color beige, color negro con perla, color de repente un negro con un rojo pero no es un rojo prendido sino es un poco más cálido, azules, como que hemos tratado de que en julipa toda la colección sea un poco más mate, más cálida, en cambio en verano sí hicimos neones, colores más prendidos, fucsias, combinaciones así más fuertes de corales. Hemos lanzado una nueva colección, que en realidad es una nueva marca que se llama Olala, que es un poco más juvenil y aquí sí, como que he tratado de dar una gama de colores que sé que funcionan también y más que todo en invierno, de varios colores, está desde el azul, el beige, el blanco, el negro, el verde, agua, el turquesa, muchos colores que pueden servir para los politos o las blusitas que todas usamos. Hacemos delivery en la web, nos pueden hacer pedidos o también a través del Facebook, nos escriben, nos hacen pedidos, solamente mandándonos, o sea yo les mando el catálogo, me mandan el modelo, las tallas, les confirmamos el stock y les hacemos el delivery en 48 horas, ya tienen el producto en la puerta de sus casas. Nosotros ahorita justo nos vamos a enfocar en novias, entonces lo que vamos a hacer es presentar una colección de novias estándar, que de hecho va a tener igual diseños lindos, tanto en conjuntos, baby dolls y corsets, ligas de novias también y además lo que vamos a hacer que es distinto a lo que se ha presentado hasta ahora en el mercado, es ajuar personalizado Lulipa. Gracias chicas de Únicas por habernos visitado, las esperamos en Avenida Velasco Astete 1650, piso 202 Chacarilla Surco y ya saben que pueden visitarnos también en la página web www.lulipa.com y en el fanpage como Lulipa Lencería Fina. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.